Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? Estamos por aquí retransmitiendo en directo con David de María, grandísimo amigo de Acción contra el Hambre y un lujazo poder tenerlo al otro lado de la pantalla. ¿Qué tal estás, David? Hola, Clara. Buenos días. Bueno, un poquito preocupado porque ayer en nuestro Instagram Live hubo muchas desconexiones, no por nuestra culpa de nuestros Wi-Fi, sino porque creo que se satura la línea y nada, encantado de poder, al menos aquí sin tantos problemas técnicos, rematar nuestra bonita charla de ayer. Sí, la verdad que efectivamente tuvimos problemas que no nos dejaban oírte con claridad, pero hoy te oímos alto y claro, así que fenomenal. Para las personas que se están conectando ahora, bueno, estamos con David. Hoy comienza una serie de encuentros que tenemos con amigos de Acción contra el Hambre. Hoy empieza, bueno, vamos a empezar hablando de Colombia porque hace dos añitos fuimos a Colombia con David. Yo tuve la suerte de estar presente en ese viaje, que fue una experiencia personal y profesional estupenda, la verdad. Y bueno, por eso empezábamos con David. Nos parecía que era un bonito encuentro dar este espacio a todos los seguidores y seguidoras de Acción contra el Hambre. Y bueno, lo primero, David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también por habernos apoyado en el Comité de Emergencia. Hace apenas 15 días que también tuvimos el lujo de poder contar contigo, dando un poco de voz también a esa llamada de emergencia porque es la primera vez que Acción contra el Hambre está en España trabajando en una emergencia, dentro y fuera. Efectivamente, fuera estamos muy acostumbrados a crisis, catástrofes, epidemias, pero es la primera vez con esta COVID-19 que nos enfrentamos a algo tan gordo y trabajando en España. O sea, que muchísimas gracias también por tu apoyo una vez más, ya digo, hace 15 días en el Comité de Emergencia. Y bueno, yo ya me callo y te dejo hablar, así que David, cuéntanos lo primero, bueno, aquel viaje, qué significó para ti, cómo lo recuerdas, esas primeras impresiones de aquella visita que hicimos. Me acuerdo de todo, ¿no? Y sabiendo que íbamos a charlar, pues hasta por la noche te acuestas recordando momentos, pues que al final son experiencias que marcan. Yo me acuerdo desde las vacunas, ahora que estamos hablando tanto de la vacuna y de encontrar una vacuna que nos ayude a superar esta crisis de pandemia con el COVID. Me acuerdo hasta del día de las vacunas para la fiebre amarilla, ¿no? Para el dengue, no sé, nos pusieron una vacuna y sobre todo de conocer al equipo humano en Bogotá cuando aterrizamos en Colombia, a nuestra querida Lina y a todo su equipo, ¿no? Fueron maravillosos. Comprar, cuando lo compramos en Bogotá, todo el material de juguetes. Sí, me acuerdo. Libros para que pintaran de colores, no sé, de rotuladores, de cera para pintar. Recuerdo todo, tía. Es de esa experiencia que marcan y que te nutren, te curten, te dan otro sentido de la vida. Yo siempre en estos dos años le digo a mis amigos que en algún momento de su vida tendrían que hacer un viaje de este tipo, ¿no? Y que igual que tenemos Netflix o que tenemos aplicaciones que te bajan de juegos para colaborar por esta causa, hablo con el conocimiento, además de haberlo vivido, ¿no? Y de haber llevado medicamentos, agua sobre todo, porque la potabilidad del agua en las tribus que visitábamos era increíble la cantidad de kilómetros que tenían que hacerse las familias o los niños pequeñitos para simplemente tener agua en sus poblados, ¿no? Y nosotros a veces, pues bueno, nos hemos criado, nos han criado a una velocidad de crucero en nuestra sociedad más desarrollada y se nos olvida que allí el dinero no tiene valor, tiene más valor el agua, ¿no? Entonces es una lección de vida la que aprendí, ¿no? Ahora ya si quiere hablamos, no sé, de detalles o de anécdotas o de… Pero en general fue una lección personal que llevo a cabo y ayer ya te comentaba que incluso ahora que mi hijo tiene cuatro añitos, le pongo muchas veces de ejemplo mi viaje, le enseño fotos en el ordenador, mira, mira, gordo, mira los nenes que no tenían comida ni medicina, cuando a lo mejor no quiere el jarabe porque tiene tos y digo, pero si hay niños en el mundo que no pueden ni tener medicina, gordo, no dejen la comida, o sea, me sirve mucho como ejemplo incluso en la crianza y la educación de un propio hijo, con lo cual imagínate, deseando de algún día poder volver o a Colombia o a cualquier otro país donde se necesite poner un poco de voz y música y humanidad. Pues sí, la verdad que efectivamente fue una experiencia preciosa, para mí también fue la primera experiencia en la que yo viajaba a terreno con Acción Contralorosa, que fue casi lo que comentas, yo también lo viví en mis propias carnes y la verdad es curioso porque hemos hablado muchas veces eso del viaje, de cómo lo vivimos, lo que sentimos, a mí sí me gustaría transportarte un poco de nuevo a aquella comunidad primera a la que llegamos, donde empezamos a medir a niños que habían tenido episodios de desnutrición y una de las cosas que te acordarás perfectamente, que más nos llamaba la atención era cómo al cogerlos, a los pequeños, al haber tenido episodios de desnutrición, bajo peso, baja estatura, tú lo comparabas justamente mucho con Leo, con tu niño, de decir, es que esto es lo que pesa a mi niño de dos años por aquellas y el niño igual tenía cinco añitos o incluso seis añitos. Sí, 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 sí. Eso fue una de las cosas que más nos llamaba la atención, sobre todo, cómo nos observaban al principio, con un poco de distancia, te observaban y luego los grandes anfitriones que eran, acababan sacándonos el maíz molido que tenían, o sea, no tenían nada que ofrecer y sin embargo te ofrecían lo poco que tenían. Y fue una de las cosas que más nos llamó la atención, cuando medíamos a los pequeños la estatura y cuando los cogíamos en brazos, lo cariñosos que eran, cómo se agarraban, cómo necesitaban ese cariño y el poco peso que tenían. Y claro, cuando veía los bidones de agua, ¿te acuerdas? Era marrones. Sí, las circunstancias eran... Algunos, hasta una capa de, no sé, decía, pero no sé si es el agua que beben. Pues claro, es normal que luego cojan la gastroenteritis y la diarrea que los pobres tienen, con la desnutrición, la falta de alimentos y encima bebiendo agua en estados de putrefacción casi a veces. ¿Te acuerdas cuando nos dijeron que es que hacía cinco años que no había llovido y el agua gira? Sí, sí. Sí, qué calor pasamos y es que era impresionante. El propio calor que teníamos nosotros, que necesitábamos nosotros mismos, estábamos súper hidrataditos y nosotros necesitábamos en muchas ocasiones el agarrar el agua. Tú decías, ellos están aquí sin llover, sin acceso a agua. Es curioso porque aquellos días hacíamos pipí muy poco y bebíamos muy poco, como que nuestro cuerpo, nuestra mentalidad se acopló a lo que estábamos viviendo, a hacernos todos los días 200 o 300 kilómetros para llegar a un campamento y, sin embargo, el cuerpo no nos pedía ni hambre, ni sed, ni siquiera necesidad. Y ellos yo creo que lo que nos demostraban, a pesar de todo, Clara, era una sonrisa, ¿verdad? O sea, almas tan puras, tan blancas, corazones tan bonitos. Que me llamaba también la atención cómo en algunas tribus había un matriarcado y eran ellas las que mandaban y las que organizaban sus días, incluso las profesoras, porque también tenían cada... Qué importancia tenían allí, ¿verdad? Sí, cada tribu tenía sus aulas, su colegio, que bueno, en unas condiciones increíbles, pero eran felices, ¿no? Y para mí abrir con Red la guitarra, la funda de la guitarra, enseñarla, tocarla, cuando Red se ponía a enseñarle acordes. A los acordes. Cuando nos poníamos a cantar, cuando nos mostraban su artesanía, ¿no? Con tan pocos medios, los bolsos tan bonitos que hacían, los gorritos, la... Me acuerdo de todo, me acuerdo... Y muchas veces me pregunto, ¿cómo estará aquella familia? ¿Cómo habrá crecido? No me acuerdo de los nombres, pero durante un tiempo los nombres los recordábamos, ¿no? Y te acuerdas también cuando fuimos a visitar los hospitales de la zona, ¿no? De la propia Guajira, del propio pueblo donde estuvimos hospedados. Ya las condiciones, hace dos años, eran muy precarias, sanitariamente hablamos, ¿no? Había habitaciones donde con distintos enfermos de distintas cosas, metidos en una misma habitación con un montón de camas. La directora nos atendió estupendamente y nos... Nos explicó todo perfectamente, nos reunió en su despacho. Con esto del COVID, por eso yo creo que es importante, ¿no? Claro. Mentalizarnos de nuevo y, ¿por qué no despertar conciencias adormecidas de mucha gente que se puede permitir, que está en casa, que a pesar de esta pandemia van a poder sobrellevar su vida. Y yo de verdad, Clara, te hablo como una persona que en el propio barrio donde nací, en Jerez de la Frontera, en Cádiz, hay problemas ya de alimentos en muchas familias que necesitan en la calle para vivir, porque venden, porque van a los huertos a comprar y venden en la calle. Entonces, mucha gente ha necesitado en el propio barrio donde yo nací. Por eso no me extraña que Acción contra el Hambre ya esté incluso actuando en nuestro propio país. Yo, como artista, como músico, no paro todos los días de hacer vídeos para Cáritas, para bancos de alimentos, para hermandades de la capilla o de la iglesia del barrio donde nací y mis padres cada viernes llevan legumbres, arroz, pasta, lo que pueden. Y muchas veces digo, si está ocurriendo en el propio barrio donde yo nací, ¿cómo estarán estas comunidades en zonas donde han vivido ya prácticamente abandonados antes de una pandemia y antes de este virus? Y además es en una zona, David, donde el confinamiento es casi imposible por las circunstancias incluso demográficas que tienen allí y la verdad me alegra mucho todo lo que estás diciendo, cómo nos aterrizas un poco en el escenario, porque de ahí viene un poco el encuentro contigo y el poder, digamos, sensibilizar de nuevo y poder dar un poco de nuevo la visibilidad pues justamente a contextos, no solo Colombia, sino bueno, en Acción contra el Hambre trabajamos en más de 50 países, pero sí que en Colombia hasta el momento hay ahora mismo 17.000 casos confirmados de coronavirus, siempre con márgenes de error que entendemos que el diagnóstico, si hemos tenido aquí problemas de diagnóstico, imaginémonos en esos contextos. Y sí que, bueno, hablando de estas comunidades en las que visitamos, que son en La Guajira, para quien no conozca La Guajira o no conozca Colombia es justo en la frontera con Venezuela, donde estuvimos ahí también en asentamientos con personas migrantes que pues tenían una situación, la verdad, bastante grave. Era prácticamente imposible dar dos pasos sin encontrarte a artesanos callejeros, pues que cogían hasta las latas de las bebidas o las conchas de la orilla del mar y vendían vendiéndote collares, o sea, buscándose la vida a muchísima gente, ya no solo las tribus que fuimos a visitar, sino la precariedad de la forma de vida en ciertas comunidades de la zona. De hecho, en estas comunidades, estas personas que efectivamente nos vendían artesanía, nos vendían platos típicos, nos vendían cosas de comer, son personas que viven al día, son personas que si no salen una mañana a vender no comen a la hora de comer o no cenan. Y ahí es un poco donde también nosotros estamos trabajando a destajo y la verdad que estamos desbordados en muchos de los sitios en los que estamos. Llevan 52 días ya de confinamiento en Colombia, ¿no? Eso es, en Colombia llevan 52 días, 17.000 afectados y las cifras hablan de aproximadamente 615, 620 fallecidos. Repito, con un margen seguramente de diagnóstico elevado, un margen de error. Pero desde luego sí que es curioso el pensar cómo nosotros nos hemos podido adaptar a un confinamiento, estamos hartos de nuestro confinamiento y ha sido una situación que bueno, nos ha desbordado también a todos, psicológicamente también, profesionalmente, incluso a ti, baucado en este nuevo disco tuyo, que en mayo también por este tipo de problemas nos comentabas ayer cuando te podíamos oír un poco que lo habías pospuesto. Entonces, imaginémonos esas personas que viven al día y hablamos un poco ya no de coronavirus sino incluso de corona hambre. Personas que ya tenían una situación bastante precaria y que ahora mismo se enfrentan a una situación todavía más grave y que las cifras nos dicen que en Latinoamérica esta pandemia dejará en torno a 29 millones de nuevos pobres. Es una cifra, la verdad, escandalosa. 29 millones nos parece, o sea, parece que nos acostumbramos enseguida a las cifras, pero 29 millones es la verdad que escandaloso. Entonces, situándonos de nuevo en estas cifras, en la Guajira y en todo este contexto, a mí sí me gustaría que recordáramos un poco ese aliento de lo que cuando tú decías de la música, cuando llegábamos con la música a esos coles y efectivamente había niños que no habían ni siquiera visto una guitarra en su vida, que vosotros la verdad estuvisteis ahí espectaculares y fue precioso. Para mí fue de los días más bonitos del viaje, el llegar a esas comunidades. Y bueno, llegados este momento y hablando de música, cómo no le vamos a pedir a David y María que nos toque un tema que tuvimos el lujo y el honor de poder contar contigo con una colaboración completamente gratuita. Tú corriste con los cargos de toda la producción de este tema, de agua, que es inédito. Y nada, os voy a dejar con él de momento. Yo me voy a acordar el micro, por si acaso. Y todo tuyo, David. Muchísimas gracias. Fue un placer ya componer la sintonía y sobre aquella sintonía del agua, que yo elegí agua desde que Acción contra el Hambre se puso en contacto con David y María, pues luego la canción sí que se desarrolló in situ, en el lugar donde estábamos ayudando a las comunidades más necesitadas. Y nació esto, ¿no? Agua. Agua quiero ser, para limpiar tu piel. La lluvia nos llega, tus ojos son manantiales de nobleza. Los ríos se secan, el miedo y el hambre, ya lo entienden de frontera. Agua quiero ser, para darte de beber, para calmar la sed. Agua quiero ser, para darte de beber, y para limpiar tu piel. Por un segundo contigo, mi corazón es más grande. Le digo al Dios del olvido, que hemos venido a ayudarte. Por un segundo contigo, mi alma se hizo más grande. Le digo al Dios del del olvido, que hemos venido a ayudarte. Agua quiero ser. Agua quiero ser. Y el agua ira veo el corazón, mi corazón. Agua quiero ser. Para limpiar tu piel. Agua quiero ser. Agua quiero ser. Agua quiero ser. Agua, que en estos momentos parece que está traído perfectamente para lo que hicimos allí. El viaje fue... Aunque seamos agua, aunque un gran porcentaje de nuestro cuerpo humano sea agua, pero sí que es una frase que dice... Porque había veces, es clara que nos quedábamos también sin agua en los bidones. Cuando visitábamos dos poblados, dejábamos los bidones grandes y había veces que decía, me encantaría convertirme en agua, ¿no? David incluso en el hotel, no sé si recordarás el hilito de agua que teníamos para lucharnos, que lo hablábamos por las mañanas de... Estamos ahí como encogidos para encontrar. Nos lo avisaron incluso. Habrá días que lo mismo se corte el agua, ¿no? Eso es. Y algún día pues nos pasó y... Bueno, pero aprendimos a lavarnos como los gatitos. Sí, completamente. La verdad que decía que el título de agua es muy bien traído el título porque, además, tú fuiste agua también allí. Todos intentamos ser agua, intentamos ser música. Fue una colaboración muy unida entre agua y música. Y nosotros, desde Acción contra el Hambre, uno de nuestros mayores proyectos, somos expertos en agua y saneamiento e higiene. Y también es importante recordar que es uno de nuestros papeles allí, nuestros trabajos fundamentales, es el de poder abastecer o garantizar ese agua potable y ese agua diaria a muchas comunidades. Es que antes de la pandemia, Clara, perdona que te interrumpa, se hablaba ya, y hay grandes documentales que hablan de que la verdadera pandemia puede llegar con la falta de agua en nuestro planeta, ¿no? Nos estamos quedando en los problemas importantes, como nuestro propio ecosistema, el agua es vital. Y creo que el agua va a ser el oro del futuro próximo, ¿no? Efectivamente. Y creo que estamos a tiempo ahora de los que podemos apoyar y ayudar a causas como la de Acción contra el Hambre porque realmente estamos a tiempo todavía de crear sistemas acuáticos para aquellos poblados, para África, para tantos países que necesitan algo con un virus como este. Si ya tienes problemas de agua hasta para beber por sed, imagínate para limpiar. Para lavarte las manos. Para lavarte y para desinfectarte, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento, quizás, para que arrimemos el hombro todavía mucho más, ¿no? Y nuestra condición humana, en vez de ir hacia el individualismo, vayamos hacia la unión, hacia la unidad. En vez de hacia el confrontamiento, hacia la ayuda al prójimo y al más necesitado. Y lo importante después de toda esta pandemia es que, si los que estaban atrás se van a quedar más atrás, ojalá que los que vamos a seguir tirando para delante nos acordemos de ellos, ¿no? Nos tenemos que acordar de ellos, ¿no? Sin hablar ni de gobierno ni de política, sino de humanidad, de ética, de raciocinio y de que, ojalá, la solidaridad sea lo que salga del ser humano después de esta experiencia que hacía más de un siglo que no se vivía, ¿no? Efectivamente, David. El agua es el primer alimento, como bien dices. Somos agua y el primer alimento es el agua. De hecho, nosotros ese oro del que hablas del agua lo llevamos viendo en muchísimos países donde ya es oro. El agua ya, desgraciadamente, es oro. Nosotros trabajamos incansablemente y me alegro que hagas ese llamamiento, David, porque, por supuesto, para nosotros cualquier tipo de colaboración por parte de la sociedad es importantísimo. Vamos, invitamos a todo el mundo a que pueda entrar en nuestra página web, accioncontralambre.org. Cualquier ayuda, por pequeñita que pueda parecer, es vital. Tú lo has visto, David, que es vital cualquier pequeña ayuda. Y también el 900-100822, que es el número que tenemos de 9 a 9 todos los días abierto y gratuito para quien quiera hacer donaciones. Estamos acabando, David, pero una de las cosas que sí te quería yo pedir es, dado que nuestro viaje está tan unido al agua, tan unido a esa canción, a la música. ¿Tú crees, David, que la música puede cambiar conciencias y puede cambiar escenarios? De hecho, yo creo que es terapéutica, ¿no? La música nos está ayudando en este confinamiento. Creo que se ha consumido más cine, más cultura. Hemos leído más y hemos escuchado incluso la música que hacía años que nos escuchábamos. Yo he vuelto a los 80, he vuelto a los 90, he vuelto, por supuesto, a los 70, a los 60, porque soy muy viteliano, pero no solo puedes despertar conciencia, sino que te puede servir como una tabla de salvación a tu propio equilibrio, ¿no? En estas crisis de ansiedades, cuando entramos, ¿qué te activa para hacer deporte aunque sea en el salón de tu casa? Música. Efectivamente. ¿Qué te ayuda a cocinar? Música. No sé, yo tengo la suerte de, mira, de estar... Tengo el ordenador sobre un piano, tengo mi guitarra conectada. He aprovechado más que nunca para, sobre todo, para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Para reflexionar, para perdonar y perdonarnos, y para sacar conclusiones como esta. Que yo soy músico, soy compositor, pero cualquier otra persona en su perfil, en su nivel de vida, puede también aportar muchísimo, ¿no? Eso es. Yo puedo ser un portavoz por mis canciones y por mi carrera artística, pero entre todos podemos aportar muchísimo y ayudar a gente muy sana, muy de verdad, muy blanca. Gente que por el simple hecho de nacer donde el destino quiso, pues no merecen, ¿no? No merecen vivir en tanta precariedad y... Efectivamente. Y que a veces, pues, la velocidad de crucero de nuestras sociedades más desarrolladas nos hace olvidarnos que eso existe, ¿no? Pues sí. David, casi para acabar. Hablabas al principio de nuestro equipo, que es el que conociste en Bogotá. Me gustaría, si pudiera recalcar, sobre todo para las personas que no nos conocen tanto, porque ahora mismo son nuestros seguidores los que están conectados a este vídeo, también socios y donantes, porque les hemos ido haciendo el llamamiento, pero sí me gustaría un poco que puedas decir, pues eso, el apoyo de nuestro equipo, que es lo que más te impresionó de las personas, Lina, Vivi, todas las personas que estuvimos ahí con ellas. Pues ese trato más. ¿Te acuerdas? Había una chica que nos servía como traductora. Efectivamente. Y ya aprendíamos incluso palabras. Mira, me sorprendió el afecto y el cariño que todas las tribus le tenían, porque cuando veían llegar desde lejos, nos veían llegar las furgonetas, pues se ponían las caras de felicidad, los abrazos que le daban a Vivi, y los profesionales de unas sanitarias con unas precariedades tan grandes a nivel profesional. Aquí lo hemos sentido en nuestro propio país, ¿no? Hemos tenido muchos meses que no había mascarilla, que no había equipo. Imaginaos allí, ¿no? Imaginaos en La Guajira, que es lo que yo viví. O sea, a mí me hubiera encantado llevar un camión de Fortasec para cortar las vías redes de tantas personas, de tantos niños pequeñitos. A mí me sorprendía sobre todo que los niños ya con dos o tres años empezaban a andar y eran libres en el campo. Autosuficientes completamente, ¿verdad? Iban chupando un trozo de hierro oxidado o una piedra y llegaba aquí y me preocupaba muchas veces de mi hijo decir, hoy no chupe. Digo, si supieseis los niños allí más pequeños que Leo, cómo el cuerpo también se les vuelve inmune y se adaptan a esa forma de vida. Pero estamos en el siglo XXI y de verdad que una persona tenga que andar kilómetros y kilómetros para llegar al pozo más cercano a ver si hay agua, porque el pozo encima normalmente no suele estar lleno, te estremece por dentro. Así que desde aquí os mando un abrazo a todo el equipo en Colombia y a todo el equipo de Acción contra el Hambre en Madrid. Muchísimas gracias, David. Mucha fuerza, mucho ánimo y que aquí seguimos al pie del cañón para lo que haga falta. Ojalá algún día volver a vivir una experiencia igual y seguir ayudando, es lo que nos queda. Seguir ayudando desde casa y de nuestras vidas. Muchas gracias, David. Efectivamente, trabajamos desde Acción contra el Hambre Incansables en Colombia y en tantos contextos donde ahora mismo la verdad que la situación es grave. Estamos muy preocupados sobre todo cómo este virus puede afectar a patologías que nosotros ya diagnosticamos y que ya tratamos, como es la desnutrición aguda y crónica en niños menores de 5 años. Y la verdad que estamos haciendo todo lo posible para llegar antes de tiempo y para adelantarnos. Y te agradecemos muchísimo, David, el llamamiento, la experiencia, lo que has podido compartir con nosotros. Que además yo tuve la suerte de compartir al lado también y fue la verdad que maravilloso. Para acabar, David, ¿qué mensaje de esperanza crees que puedes dar a Colombia? Y no solo a Colombia, sino a tantas comunidades como las que vimos allí que sabemos que lo estamos pasando mal. No solo fuera, o sea, no solo en España, sino fuera también de España. ¿Qué mensaje de esperanza puede tener David y María en estos momentos? Bueno, yo creo que de alguna manera esta pandemia nos ha hecho iguales a todos, ¿no? Y el mensaje de esperanza sería, por supuesto, no venirnos abajo, ser más solidarios que nunca. Y más que un mensaje de esperanza y más que un mensaje de esperanza, un mensaje de realidad. O sea, para que esto siga teniendo, para que nuestros hijos sigan teniendo un futuro a los que nos ha acogido en esta situación con ganas de trabajar y de tirar para adelante, les diría que mucho ánimo, que mucha fuerza y que vamos a salir de esta mucho más reforzada que nunca y ojalá que más solidario. Y ojalá con acuerdos entre las naciones que de verdad estén unidas y que nos acordemos de que nadie se puede quedar atrás después de este virus. Pues muchísimas gracias, David. Para eso trabajamos todos los días, para que desde Acción contra el Hambre nadie se quede atrás y que nos acompañen. Vamos a recordar por última vez nuestra web, accióncontraelhambre.org, y nuestro teléfono 900-100822, para que cualquier persona que nos esté viendo pueda aportar su granito de arena, en mayor o menor medida, será súper bienvenido. Gracias por la gran labor que hacéis, de verdad. Gracias por la labor que hacéis. Gracias a ti, David. Que lo he vivido en el campo de batalla, in situ, y no me importa, o sea, me hubiera quedado allí a vivir. Es que, de hecho, los últimos días decíamos, jo, una semanita más nos quedábamos aquí, la verdad. Sí, porque fue una experiencia increíble y la viví en situ, así que mucho ánimo ya a seguir currando y para adelante. Muchas gracias, David, de verdad. Un abrazo gordo. Un besazo. Oye, y que ya te queda nada. Una horita corta, una horita corta. Eso espero, eso espero. Aquí estamos a dos meses, a dos meses de recibir un bebé. Alguien por aquí en mitad de una pandemia, así que sí, esperemos que todo salga bien. Muchísimas gracias, David. Un beso gordo. Chao. 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 Gracias.